¿Qué esperamos ahora de Reynoso en el futuro? Hacer una gran campaña universitaria, ser un jugador importante en sus filas y colaborar con Migranitoria. Pasó de Alianza a la U, en el año en que los cremas se burlaban de los blanqueazules por cumplir 15 años sin títulos. Y justo 15 son los años que se demoró para volver a universitario, después de lograr su primer campeonato. Es una emoción muy grande, primer año en la U, salir campeón y con el apoyo de toda esa gente que nos sigue a todos lados, es gratificante. ¿Cómo asumes este nuevo reto en tu carrera? Con ilusión, obviamente es un momento importante en esta etapa como técnico. La intención es dejar huella en la U y a futuro ser recordado con un técnico que dejó cosas importantes. Empezar en la U después de 14, casi 15 años. Con mucha ilusión, obviamente en otro momento de mi vida, mayor consolidado en lo profesional, en lo personal. Y como un reto importante de poder hacer cosas importantes, no solo por la U, sino por el fútbol peruano. Es una gran manera que le queda a ustedes, ¿no? Al comando técnico, ¿no? Sí, sí, no es fácil, quizás estamos contra el tiempo. Vidal hubiera sido planificar todo ya desde antes que saliera Ricardo, cuando ya se supo que Ricardo se iba. Pero bueno, es un plus más que tenemos que poner en este nuevo reto y yo estoy convencido que vamos a estar a la altura de circunstancias. ¿Cuál es el objetivo uno? El primero. Ahorita, obviamente, tratar de pasar la primera etapa a la Libertadores. Es el objetivo uno, que es el más corto, ¿no? Y el objetivo, obviamente, es ser el campeón de este domingo. Ah, no, eso es indudable. Si vamos a pelear una Libertadores, no ilusionarse con el campeonato sería bastante mezquino de nuestra parte, ¿no? Atención, qué jugador oficiado por Joma alcanzó los 100 partidos en la Liga Española. Las opciones en pantalla ganan...